Buenos días, buenas tardes, buenas noches, excelentes madrugadas, amiguitos del internet. En esta ocasión les vengo preparando esto, algo nuevo, algo inimaginable, algo muy chingón. Son 5 minutos de Tomb Raider en una hora, digo perdón. Esto es una hora de Tomb Raider en 5 minutos o menos. Oh, diablos. Oh, 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 oh. ¿Cómo diablos puedes caminar con una herida de ese tipo? O sea, güey. Si fuera hombre ya se hubiera muriéndose ahí de dolor. Se hubiera tirado, este, llorando como nena. Si fuera hombre. Esta madre del instinto de supervivencia es, este, muy Assassin's Creed. ¡Qué chido! Está bien raro. Brinco. Está chistoso, brinca chistoso. Fíjense cómo brinca, brinca hasta, como si, oh, wow, superpoder de brinco. ¡Pum! Como si no le pasara nada. Como si esa herida, es que es mujer, por eso. Tiene más resistencia al dolor. Y sí es cierto, lo de la resistencia al dolor es verdad. Tiene más resistencia al dolor las mujeres que los hombres. ¡Guau! Está chido. Por ser mujer, por eso es que puede ser. ¡Suelta aire! ¡Suelta aire! ¡Suelta aire! ¡Suelta aire! ¡No te resistas! ¡Y si, no! ¡Ay! ¡Fuerza de voluntad! ¡Qué chido! ¡Y qué bien! ¡Ay, qué grande! ¡Fuerza de voluntad! ¡Soy un destempiado! Todo salió volando, me encantan las físicas Rápido, corre, corre, Tomb Raider, corre Muy bien, rápido, Tomb Raider Rápido, tú puedes Tú puedes, Tomb Raider, tú puedes, Tomb Raider Oh, Dios mío Derecha para salir Rápido, Tomb Raider, rápido Se cae Tomb Raider Ay, qué pedo Güey, uy, güey Rápido, Tomb Raider, rápido, corre Oh, qué pedo Señora Tomb Raider Güey, güey, güey Ah, qué pendejo Ay, Dios mío, me voy a morir a cada rato Ya, ya, ya lo vi venir Hijo de su madre, no mames Vientos Oh, qué, 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 qué rico Es cuanto a ese güey Qué bonito Wow, me salió gustando un chingo Esa muerte está muy chingona Dios mío, no, Tomb Raider Oh, Dios mío Oh, Dios mío Hijo de su bien Qué chico, qué fin Ah, Dios mío Amén Que bueno Ya me cansé Está con madre Está con madre Qué gran introducción Qué gran introducción Me arrepiento de no haberlo jugado En su lanzamiento Está con madre En serio ¿Puedo caer? Ah, no Sí puedo Y eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado este muy bonito video Que preparé para ustedes Recuerden que esta grabación Se hace en vivo A veces en la tarde-noche En una página que no puedo referir Porque al parecer a YouTube No le gusta que los mande allá A esa página con T W Bueno, me despido Eso es todo por hoy Yo soy el indestructible 007 Pseudogeek en Twitter Cuídense mucho Coman sus frutas y verduras Si toman no manejen Y si manejan Háganlo con mucho cuidado Cuídense mucho Hasta la próxima ¿Ya? 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 ¿Ya?